... Bajo el lema, dale al play a la igualdad, el Área de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha preparado actividades muy diversas hasta el mes de abril para conmemorar este viernes 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Esta proyección ayer por la tarde en el Centro de la Igualdad abrió el programa de actos. La concejala del área dio la bienvenida a todos los asistentes al Cineforum que llenaron el aforo previsto. Tras la película, titulada Gambito de Dama, se abrió una enriquecedora tertulia y debate sobre cómo la mujer ha logrado ser reconocida, como en este caso concreto, en ámbitos muy masculinizados como el deporte. Este lema ha sido elegido entre todas las técnicas que trabajan en el Centro de Igualdad y yo en una reunión de coordinación porque consideramos que hay que ponerse en marcha en materia de igualdad, que todavía hay mucha parte de la ciudadanía que no está concienciada y que no entiende el tema de igualdad. Las actividades continuaron ayer por la noche con la apertura de dos exposiciones en el Teatro Víctor Jara, Femenino Plural y Mujer Más 50, Terapia Emocional Sustitutiva, que estarán abiertas al público hasta el próximo 31 de marzo. Esta mañana se emitió en directo desde el Centro Municipal para la Igualdad y Diversidad un programa especial de Radio Tagoror dirigido por Marcos Viera. En la misión se habló de la situación de la mujer y del papel que desempeñan organizaciones feministas en la lucha contra la desigualdad. Las actividades continuarán la semana que viene, entre otras con el acto institucional en la Casa de la Cultura Saro Bolaños, de vecindario. Por último, el ayuntamiento ha puesto esta tarde una guagua que saldrá desde la carpa en vecindario para acudir, los que lo deseen, a la manifestación de la red feminista en Las Palmas de Gran Canaria. El carnaval de vecindario llega a su recta final. Esta semana, los más pequeños fueron los protagonistas con la celebración de los dos carnavalines en el Teatro Víctor Jara de vecindario. El primero, el del martes, se dedicó a los centros educativos y el del miércoles a las escuelas de baile. Ayer fue el carnaval de los mayores en la Plaza de los Algodoneros con talleres de creación de máscaras con talegas, merienda con tortillas de carnaval y chocolate y la actuación del grupo H. Tamarindos. Mañana se pondrá el colofón a las carnes tolendas santaluceñas con el Gran Mogollón que partirá a las seis y media de la tarde desde el cruce de Sardina. A las nueve y media será la quema de la Sardina en el recinto ferial que dará paso a una gran verbena con Línea DJ, Leyenda Joven y el Combo Dominicano.